Música Nos encontramos con el gerente general de Mazda Perú, Tomás Crisóstomo, para que nos comente de qué novedades nos tiene para este mercado. Hola Nancy, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Estamos hoy día haciendo otro de nuestros eventos de Yin by Thai y hoy día tenemos el agrado de presentarle al público peruano nuestra nueva CX-3. Cuéntenos un poco, esta ya viene actualizada, ¿cuáles son las diferencias con la anterior? A ver, básicamente tenemos una renovación del auto en aspectos que van desde una parrilla mucho más extendida, con un look mucho más lujoso, muy similar a lo que es CX-5, CX-9. Hoy día CX-3 está con una motorización de 2.0 en una transmisión mecánica y automática, con 150 caballos de fuerza. ¿En cuánta conectividad? Me imagino que ha mejorado muchísimo. Exactamente, todo nuestro auto y en especial el nuevo CX-3 cuenta con la tecnología Mazda Connect que permite al conductor estar muy conectado y poder replicar todas sus funcionalidades del teléfono en el auto. ¿Cómo le ha ido a la marca? ¿Qué perspectivas tiene para fin de año? A ver, ha sido un año bien difícil, un nuevo cambio en las reglas del juego, que Mazda sabió sortear esas dificultades y estamos cerrando un primer semestre con un crecimiento versus el año anterior, entonces eso también nos deja muy contentos porque eso nos ha permitido crecer en participación de mercado y tener una marca sumamente sana y que al parecer los clientes perciben eso y nos dan su elección a la hora de comprar un vehículo. Y también con productos muy variados, que eso también suma para un posicionamiento mucho mejor en el mercado. Exactamente, una de las grandes fortalezas que tiene Mazda es que tiene autos pensados para distintos tipos de clientes y hoy día en un evento como este la idea es que nuestros clientes vengan a conocer todo el portafolio producto y también fue en lo que es nuestra pick-up, la BT-50, donde hemos hecho un circuito especialmente pensado para que vean la fuerza que tiene esta pick-up, que probablemente tiene que ser una de las pick-ups más fuertes del mercado peruano. Ustedes lo que hacen es estar en contacto con el público, que vengan, lo toquen, lo palpen, lo prueben y de ahí lo compren. Exactamente, parte de nuestra filosofía de Jimba Itay es subirse a nuestro vehículo a conocer realmente qué es lo que Mazda tiene preparado para nuestros clientes. Y hoy día tenemos la gran ventaja de poder tener todo nuestro portafolio de productos para que los clientes se suban. Tenemos dos pistas, una pista off-road y una pista más citadina para que los clientes vean y palpen y manejen los vehículos y se lleven sus impresiones de qué es lo que les parece cada uno de los vehículos que hoy día tenemos a disposición de nuestros clientes. Les voy a contar un poco de las grandes diferencias que hay entre la anterior CX-3 y la nueva CX-3. Vamos a contarles un poco sobre la nueva parrilla que tiene la nueva CX-3, una parrilla mucho más extendida y larga que, si ustedes se fijan acá, la versión anterior. Esta parrilla nace de lo que ya hoy día conocemos en CX-5, CX-9, partes cromadas que van bajo el tapabarro que lo hacen ver un auto bastante más deportivo. Tiene cambios en los neblineros, cambian los LEDs versus la versión anterior y cambios importantes en los aros. Tenemos aros bastante distintos a lo que teníamos en la versión anterior. Estos aros no solamente están en la versión más equipada, sino que también están en la versión intermedia. En la parte posterior también tenemos cambios en las luces posteriores con unos LEDs distintos que hacen ver el auto mucho más agresivo, mucho más aventurero. Voy a invitar a través de las pantallas de Mundo Tuerca, redes sociales y también de la televisión que los visiten, tienen todo un portafolio. Exactamente, bueno, dejo invitadísimo a todos los amigos de Mundo Tuerca a que nos visiten en cualquiera de nuestros locales DERCO, DERCO Center. Tenemos locales prácticamente en todo el Perú. Somos una de las redes más importantes automotrices que existe. Y allá van a encontrar distintos test para que ustedes puedan probar y ver cuál es el vehículo que más le acomoda las necesidades que el cliente puede estar presentando. Mundo Tuerca Mundo Tuerca Mundo Tuerca